Toda la tierra te alabe Señor Todas las reyes del mundo Señor se postren ante tu esplendor Exulten el cielo, la tierra y el mar y estallen en una canción Toda la tierra te alabe Señor, te alabe la luna y el sol Toda la tierra te alabe Señor, las estrellas te brindan amor Todos los reyes del mundo Señor se postren ante tu esplendor Exulten el cielo, la tierra y el mar y estallen en una canción Aleluya, aleluya, ha llegado y el reino de Dios Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor Aleluya, aleluya, ha llegado y el reino de Dios Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor Oh, 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 oh La tierra te alabe Señor, la tierra te alabe la tierra Toda la tierra te alabe Señor, la tierra te alabe la tierra Toda la luna y el sol, toda la tierra te alabe el Señor, las estrellas te brindan amor Todos los reyes del mundo Señor, se postren ante tu esplendor Exulten el cielo, la tierra y el mar y estallen en una canción Aleluya, 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 ha llegado y el reino de Dios Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor Aleluya, aleluya, ha llegado y el reino de Dios Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor Oh, 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 oh La tierra te alabe la tierra, ha triunfado con armas de amor La tierra te alabe la tierra, ha triunfado con armas de amor